Un activista expulsado del mitin del presidente del gobierno por exhibir la bandera del Sáhara e interrumpir su discurso. En la puerta, más manifestantes han recibido compitos a Sánchez, la política del gobierno con Marruecos, y más concretamente el giro de Pedro Sánchez en la relación al Sáhara Occidental reconociendo la soberanía marroquí sobre la ex colonia española. Parece que persigue al presidente del gobierno como una pesadilla en sus mítines de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En concreto, un activista pro-saharaui ha sido expulsado del mitin de Pedro Sánchez en Burgos tras exhibir una bandera del Sáhara Occidental cuando tomaba la palabra Pedro Sánchez, al que ha interrumpido durante unos segundos. El autor de la protesta se ha puesto en pie, y ha mostrado la bandera tricolor del Sáhara Occidental acompañado de otra persona junto al poco rato de que Pedro Sánchez comenzara su intervención. Ante el alboroto generalizado, el presidente ha parado su discurso, y el personal de seguridad ha desalojado los que protestaban. No ha sido la única protesta en Burgos. A la entrada del mitin, un grupo de manifestantes ha lanzado pitidos y abucheos contra Pedro Sánchez. Esta protesta se produce solo tres días después de que Pedro Sánchez fuera abucheado e increpado en un acto del PSOE en Singovia por el tema del Sáhara al grito de, ¿cuánto te paga Marruecos? El tema de Marruecos está siendo el principal motivo de las protestas a Pedro Sánchez aunque el presidente también se ha tenido que oír gritos de que te vote el zapote como en su reciente visita a Italia tras reunirse con la primera ministra, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni.